Pero ni la chanca tiene que hablar. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Tú qué es lo que estás diciendo? Lo digo lo que me da la gana. No, tú no puedes decir eso, Josélito. Lo digo lo que me da la gana. No puedes. No de Josélito nada. Cristina Ortiz Rodríguez, no a tu pesar. No de Josélito nada.